De alguna manera, lee, a veces solamente lees eso, y sobre todo lees para la noticia. Monedero, engendro, hay que un engendro, eh. Monedero, que tú puedes pepera, coño. Pero vienes aquí a reventar. Es una cosa política. Oye, nosotros queremos ver esto, si os molesta os podéis ir, que la calle es libre. Aquí estamos gente civilizada. Ficaos que es típico. Mira, confirma lo que es. Es típico de lo que estamos planteando, ¿no? Bueno, pero tranquilos, no tiene importancia, eh. No merece la pena perder un hito. Entonces, bueno, por resumir, por terminar, ya digo, yo creo que, si queréis, podremos hablar un poquito más. La política, a día de hoy, una parte se hace en los medios de comunicación, y los medios de comunicación son un espacio tóxico que envenena. Que envenena a la gente, ¿no? Ficaos el nivel de información que tiene ese chico que venía con traje y corbata, ¿no? Es decir, el nivel de información que hay un debate y grita, tu padre es pepero, ¿no? Fíjate que gran contenido intelectual debe portar a ese muchacho, ¿no? Tiri que... Tiri que... CC por Antarctica Films Argentina